Les cuento que ya viene Perfume de Gardenia. ¿Ya? Vuelve, vuelve. Ya viene Perfume de Gardenia, o sea, renovado. Entonces, el señor Cristian de la Fuente va a participar y déjenme abrazarlo con mucho cariño vía Zoom. ¿Qué hora, mi Cristian? ¿Cómo andas? Amigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, gusto de saludar a todos los que están en el estudio también. Bien, muchas gracias. Oye, amigo, cuéntame, ¿qué personaje estarás realizando en Perfume de Gardenia y a partir de cuándo? Bueno, la fecha todavía no está definida exactamente porque, bueno, tú sabes todo esto de los ensayos y vamos a partir cuando estemos 100% listos, pero la idea es a mediados de junio aproximadamente y voy a ser el personaje de Freddy. Ok, ¿y cuál es Freddy? Recuerda cuál es Freddy porque así que lo traiga yo. Ah, pensé que tú ya sabías cuál era Freddy. No, no, es que la vi varias veces, pero no me acuerdo, pues. Sí, no, no, está bien. Freddy es el amigo de Gardenia, que es el amigo que es gay y que es el amigo que la ayuda y que va haciendo como todas las uniones entre los personajes. Es un personaje muy divertido. Cuando Omar me platicó que quería hacer perfume nuevamente, le dije que me encantaría participar, pero haciendo ese personaje porque creo que es un personaje que primero es un desafío y dos, es algo que me entretiene. Me gusta hacer personajes que tienen carne, que tienen historia, que tienen un trabajo. No tengo nada en contra de los galanes, pero los personajes de los galanes son como un poquito aburridos. Me llenan mal los otros personajes. Claro, oye, y este personaje de Freddy, ¿qué es lo que te motivó a ti como actor? Voy a dejar de ser el guapo para ser ese otro personaje. Bueno, de partida porque cuando la vi, era el personaje que interpretaba Julio Camejo. De hecho, Julio también lo va a interpretar cuando se está alternando en distintas fechas, pues yo también voy a estar en ese tiempo filmando otro proyecto. Pero lo que más me gusta del personaje, que es un personaje muy distinto a mí, es un personaje que tiene una manera de ser, una personalidad, una forma de caminar, de moverse, una actitud, una sexualidad. Completamente distinta a la mía. Y creo que eso es lindo, eso es la magia de la actuación, de poder hacer cosas que son completamente distintas, que nos sacan de nuestra zona de confort. Claro. Cristian, te saluda Lalo Carrillo, un fuerte abrazo. Y oye, que nos platiques un poquito, muy bien, gracias, que nos platiques un poquito acerca de esta medalla internacional que te dan por tu labor altruista, por ser un ejemplo y que la recibes justamente en México. Y tú en tu post de Instagram decías algo bien bonito acerca de ser un ciudadano chileno, con residencia en Estados Unidos, pero también viviendo en México. ¿Cómo era para conectar con la gente que no pudo ver tu Instagram? Ah, sí, bueno, fue algo muy lindo, gracias por mencionarlo. Porque uno no está acostumbrado a que le den reconocimiento, ni menos que le den cosas así. Y bueno, si bien era la vedaña de la Fundación Honoris Causa, por todo el trabajo que hemos hecho con los inmigrantes, yo soy un inmigrante y contaba mi historia que yo tuve que inmigrar dos veces. Primero a Estados Unidos, terminé siendo ciudadano estadounidense, norteamericano, y ahora inmigré a México. Yo siempre he trabajado en México, pero ahora ya estoy viviendo definitivamente en México. Y no es fácil ser un inmigrante. Y fue un reconocimiento muy lindo, porque, claro, uno siempre tiene el corazón donde nací. Mi corazón es chileno, yo siempre voy a ser chileno, porque es el país que me vio nacer. Pero México me ha dado la posibilidad de crecer, me ha dado la posibilidad de desarrollarme laboralmente. He hecho muchos proyectos aquí. Gran parte de mi carrera se la debo a México, al público mexicano. Tengo grandes amigos, tanto actores como gente que trabaja en la televisión. Y es de verdad, y lo dije en ese post, y creo que es muy sano agradecer. Es un país al cual le debo mucho y espero no seguir debiéndole, porque espero empezar a pagarle, pero es un país en el cual he tenido muchas satisfacciones muy lindas. Cristian, de este lado te saluda, Erika. Y, bueno, felicidades por esta medalla. Preguntarte también cómo va tu hija. Digo, ya tiene tiempo, fue en 2022 cuando sucede lo del disparo y la bala que afecta sus piernas. Pero al día de hoy, ¿cómo está la relación que tú tienes con ella? Y son muy deportistas, si no me equivoco, hacen hasta triatlones y todo, ¿no? O sea, ¿cómo van? Sí, está... Mi hija, mi hija, gracias a Dios, está increíble. De verdad, cuando digo la palabra gracias a Dios, es gracias a Dios, porque es un milagro. Que mi hija no haya tenido secuelas después del... No fue un accidente, después del atentado que tuvo. Sí. Fue realmente un milagro. Ella está muy bien, hace mucho deporte, está jugando fútbol actualmente, tanto en la universidad como en distintas ligas. Y además estoy muy contento porque este viernes llega, viene a acompañarme, va a estar unos días conmigo. Vamos a compartir. Ahí en esa foto, estaba en mi cumpleaños, cuando cumplí 50 años, que lo celebramos en Austin, Texas, en la primera de una película. Entonces, con mi hija, gracias a Dios... Bueno, primero, está viva. Eso es lo más importante. Y segundo, tengo una relación maravillosa de poder compartir con ella y vivir momentos muy lindos, tanto en el deporte, como amigos. Tenemos una relación, una relación de amistad muy linda. como compañero, como cómplices. Es de verdad una niña, una niña maravillosa. Mira qué linda. Le mando esto. Ay, mira. Qué gusto saludarte, querido Cristian Adistuñón. Aquí, mira, el hecho de que participes en la vuelta de Perfume de Gardenias, da mucha nostalgia a quienes vimos la obra porque, mira, estaba en ese momento un elenco también bien importante de personas, muchas ya no están. Andrés García, Julio Alemán, Don Benito Castro. Estamos hablando de personalidades que marcaron historia en los escenarios aquí en México. Y no sé si nos quieras adelantar, ¿a quién más, aparte de ti, se podría confirmar ya como parte del elenco? A Tamejo y a ti, ¿a quién más? ¿Quién más? Debería estar Omar Suárez aquí hablando y diciendo esas cosas. Él le corresponde, pero aprovechemos quien no está. Exacto. Aprovechemos quien no está. Suéltalo. Y después ustedes no le dicen que yo les dije. ¿Ok? No le dicen que yo. Va a estar, bueno, el señor Alejandro Suárez. Bien. Va a estar Don César Ébora, va a estar Don César Ébora, que es un placer poder volver a trabajar con él. Va a estar Pablo Montero. Bien. Y va a estar y Gardenia es... ¿Quién, quién, quién? Me tienen que invitar, me tienen que invitar al programa y ahí les digo que es la carta. Ya, vente para acá. Vente para acá, mi Cristian, sabes que es tu casa. Voy. Gracias, gracias, Cristian. Oye, bueno, nomás dime con qué empieza el nombre y el apellido. ¿Con A? No, no, no puedo, no puedo, no puedo contarle. Oye, pero aprovechar de felicitar a Gustavo Adolfo que lo felicité por mensaje, por su nuevo nombramiento. Gracias, amigo. El trabajo duro, el trabajo duro tiene recompensas, así que... Muchas gracias. Uno de los hombres más trabajadores del espectáculo está todo el día ahí en imagen y bueno, ahí tuvo su recompensa hoy con su nuevo puesto. Te felicito, amigo. Gracias, amigo. Te abrazo con mucho cariño, mi Cristian. Se te quiere, se te quiere bien y gracias. Cuídate mucho y buenas tardes. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Mira, ya, ya soltó, ya. César, Pablito Montero. Sí, César Eura, buenísimo. ¿Quién más? César Eura en el papel que hacía Andrés García, seguramente. Sí, claro. Supongo yo. Pablo, ¿qué será como el que hacía Sebastián Dury? Que era el galán de Ugambilia. Yo pienso que sí. De Gardena, perdón. Y Carmona también va a actuar, ¿no? ¿Eh? Carmona, Arturo también va a ser parte de... Se está llevando su área... O está bien. O sea, uno se lleva a la gente con la cual te llevas bien. Ahora, hay que hacerle honor a la competencia que están realizando porque tal cual pasó hace años cuando Aventurera estaba en su mero apogeo, se crea Perfume de Gardenia y a la par que cambiaban Aventurera, hacían algo especial en Perfume de Gardenia. En esta ocasión, después de muchos años, retoman Aventurera y alguien dice, pues, retomemos Perfume de Gardenia y órale. Deyabú, deyabú. Aparte, tienes toda la boca retacada de razón. Ya ves, hermano. Porque Omar Suárez, aparte, se peleó con Juan Osorio porque un día entró a un baño, creo que se murió alguien de la familia de Juan Osorio y él fue a darle el pésame. Entonces, entró y empezó a hablar mal de Juan Osorio y Juan Osorio lo oyó. O sea, Juan Osorio lo... Me lo escuchó. Me lo contó aquí o lo contó en el minuto. No sé, nada. Qué fuerte. No te acuerdas que la misma Carmelita que Paz Descanse y la tenga en Santa Gloria decía que se metía a la producción de Perfume de Gardenia a grabar la obra para ver los cambios que tenían y curiosamente después se veían reflejados. Entonces, era muy bueno porque un domingo ibas a ver Aventurera y al domingo siguiente le contestaban en Gardenia Aventurera y después se la traían a cien pimponeo. Claro, que Perfume de Gardenia fue la primer obra que fue así reimbombante con estas luces, las pantallas de luces LED. Sí. Fue así igual. Las pantallas porque, o sea, una pantalla, una escenografía de LED usted lleva donde quiera, puede estar en el desierto, en el mar, o en la Ciudad de México, o en Londres, o en China. Exactamente. Así es.